Sí, la verdad que nos sentimos muy bien, el equipo viene trabajando de muy buena forma, sabiendo lo que nos jugamos, creo que es un partido muy importante, creo que para las aspiraciones de cada quien, un partido muy bonito, que bueno, estamos trabajando de buena forma para ir a sacar un buen resultado a Tegucigalpa. Sí, los ánimos están de a tope, venimos trabajando, como le digo, de buena forma por lo que nos jugamos, con el rival que nos lo jugamos y bueno, la verdad el equipo viene de muy buena forma y esperamos llegar así a Tegucigalpa. La verdad significa muchas cosas, como le digo, para las aspiraciones de cada quien, el ir a dar un golpe de autoridad a Tegucigalpa nos va a marcar mucho, creo que venimos comprometidos a eso, cada vez que venimos a entreno pensamos en ir a hacer un buen juego y bueno, cerrar de buena forma quien se iba. Sí, la verdad que sí, muchísimo, creo que la exigencia en partidos es muy diferente a entrenos, pero bueno, dicen que como se entrena, se juega, la intensidad que nos ponen los profes por ahí es muy buena y bueno, esperamos ponerlo en práctica el día domingo. Sí, la verdad que todos los jugadores que están acá son importantes, pero bueno, por ahí ya vamos a contar con todo el plantel completo, ficha también recuperado que es de mucha ayuda para nosotros y bueno, llegamos en esa manera muy bien, llegamos completos y bueno, esperamos hacer un buen trabajo en Tegucigalpa. Sí, venimos compactos desde las primeras fechas, creo que el ritmo del equipo ustedes lo han visto muy bien, a veces sale uno y entra otro, pero bueno, no es mucha la diferencia, creo que venimos con buen ritmo y esperamos seguir así. Claro, como le digo, la exigencia de cada quien es muy buena, el que está por ahí en la banca creo que tiene las mismas ganas o si no más de los que están jugando y bueno, por ahí el que juegue no se nota la diferencia porque siempre aporta muchísimo el equipo. Sí, el extra es el, creo, el orgullo de cada quien, el pensar en la familia, el pensar en la ciudad, el saber de que estamos a un pasito de estar en una final, creo que eso se juega mucho, uno llega a la casa y llega a pensar eso, de que podemos estar levantando esa copa. Entonces, creo que es un extra para cada uno y lo hacemos saber en los entrenos y en los partidos. Bueno, decirles que el compromiso con ellos, la verdad es muy grande, con ellos, con la institución, una afición que nos ha respaldado muy bien, agradecerles por eso y bueno, decirles de que vamos a ir con todas las ganas de sacar un resultado positivo a Tegucigalpa. La responsabilidad la venimos trayendo desde las primeras fechas, creo que responsabilidad siempre va a tener más en este tipo de partidos, como le digo, se juega algo muy grande, una que es prestigio y otra el pasar a la final y bueno, estamos contentos por donde estamos, cualquier equipo quisiera estar y bueno, venimos trabajando de buena forma para ello.